Bien, hola Jesús, vamos a revisar tu blog y el título es muy interesante, entiendo que es un buque de nostalgia y el propósito es crear una cápsula de tiempo o cápsulas de tiempo utilizando audios, en este caso podcasts y por supuesto que se evidencia en la descripción de tu proyecto, pero vamos a comenzar con la primera página la primera página está en completa Jesús, porque aunque tienes el player acá, tal y como se muestra en el tutorial deja de mostrarte acá de todas maneras mi blog, vámonos al About Me, y allí se les pide el player, tal y como lo tienes tú por qué ese blog, cuál es el propósito del blog, y una imagen que ustedes describan de algo que a ustedes les parezca significativo ya sea como profesores, personal, etcétera, pero acá debe haber una imagen, te recomiendo que veas el blog de Claudia donde ya tiene, comienza con una imagen personal y luego con un grupo de niños o el de Sofía vamos con mis podcasts, muy bien, y aquí tienes los players para cada uno de los audios, excelente no es necesario que tengas acá comentarios, los puedes eliminar porque sería interesante que la persona vaya directo al audio y te escriba en los comentarios en cuanto al proyecto como mencioné tengo entendido que es que los participantes suban sus imágenes se describan y eso sirve como una especie de cápsula de tiempo para cada uno de ellos muy interesante el proyecto, me gusta me gusta el nombre también, estoy seguro que sería muy interesante para tus estudiantes inclusive para los adultos porque veo que está dirigido para adultos esta actividad, me gusta bastante el concepto que tienes para este proyecto entiendo que van a grabar utilizando Audacity y luego subirían este audio a SoundCloud y debe tener una imagen del estudiante haz énfasis en que debe ser la imagen del estudiante, no una imagen de grupo porque entonces la persona se va a preguntar dónde está el estudiante, quién es el estudiante en la última entiendo que el profesor va a hacer algo, no tengo muy claro qué es lo que va a hacer con esa imagen de grupo pero imagino que se revisarán cada uno de estos y imagino que el profesor le dará el feedback apropiado de nuevo colocas acá comentario, no es necesario porque estás haciendo una este es un blog básicamente para presentar un proyecto ok pero bueno, ya eso sí lo dejo a tu decisión que puedes hacer si me gustaría saber un poquito más acerca del proyecto, sobre todo el punto 3 y 4 así que escríbeme por favor, ya sea por Gmail o por el mismo Moodle o por WhatsApp qué exactamente se va a hacer en el punto 3 y 4